... El alcalde de Motril, Carlos Rojas, ha realizado un balance de su gestión... ...en los distintos mandatos en los que ha dirigido el Ayuntamiento de Motril. La valoración se la ha realizado el primer edil a nuestro compañero Vicente Tamayo... ...y ha quedado registrada por las cámaras de Telemotril. La entrevista íntegra podrán verla en Diario Comarcal justo antes de la información deportiva. Bienvenidos a Diario Comarcal, les adelantamos otros asuntos destacados en titulares. El BBVA entrega a Cáritas 10.000 euros para el desarrollo de un programa de atención a las familias sin recursos. Motril celebrará un gran concierto de verano con los cantantes Juan Magán y Rebeca Brown como estrellas. Motril celebrará su feria de agosto desde el día 10 al 15 y su feria de día los días 10 al 12. Motril otorga mayor autonomía de sus mayores con la implantación de la teleasistencia móvil. Las empresas interesadas en construir la nueva sede de la seguridad social de Motril podrán presentar sus ofertas hasta el día 25. Un camión de pequeñas dimensiones ha acabado en el interior de la rotonda existente la Nacional 340 a la salida de Torrenueva. El BBVA entrega a Cáritas 10.000 euros para el desarrollo de un programa de atención a las familias sin recursos de la comarca. El proyecto de animación y dinamización del territorio se presentó a la línea de financiación solidaria de la entidad financiera, conocida como Territorios Solidarios. Territorios Solidarios es un proyecto de la entidad financiera donde reciben proyectos de intervención social dentro de una línea de donativos. En el caso de la comarca, el BBVA ha elegido el proyecto presentado por Cáritas para la atención de familias sin recursos, como manifestó el responsable de la entidad en la comarca. Estamos aquí para hacer la entrega de un cheque que hemos entregado a Cáritas. Fue un proyecto que lo han presentado a través de programas Territorios Solidarios de BBVA. En concreto el importe son 10.000 euros y fue un proyecto para las familias que están en riesgo de exclusión social. Entonces para nosotros es un honor, por la ciudad de Motriz, seguir colaborando como hacemos cada año y poder aportar a esta labor tan importante que realizan diariamente los compañeros. En nombre de Cáritas, el director provincial José Martínez Vallejo agradeció que la entidad financiera haya elegido el proyecto de intervención en familias sin recursos. Pretendemos con ello no solo el ayudar puntualmente, sino tratar de que esas personas, y no las personas individualmente, sino las familias, vayan preparándose para salir de la situación que tienen. Es decir, ayudarles no solo con lo económico en la ayuda de alimentación, de la luz, sino también darles una especie de cursos de formación. Y con eso, obligarles también, con eso le compensamos con una beca y de algún modo pueden ir ayudándoles a salir, pero siempre que ellos tengan capacidad también para superarse y que algún día puedan ser independientes. El alcalde de Motril, Carlos Rojas, resaltó la labor que realiza Cáritas en la comarca dentro de la atención de personas con riesgo de exclusión social. Es una ayuda que además es muy visible. Todo el mundo ve los resultados que tiene y cómo están ayudando a familias que conocemos y que, bueno, la labor de Cáritas está suponiendo un estímulo para todos. Desde el ayuntamiento colaboramos con ellos también en este programa específico, puesto que la labor que hace el ayuntamiento en asuntos sociales y toda la experiencia con todas las familias que están, pues, lógicamente ya en contacto con el ayuntamiento a través del área de acción social. Y gracias a estos nuevos recursos y otros que van viniendo por parte de Cáritas, de BBV y otras organizaciones que están apoyando la causa social en Motril, pues, tenemos la oportunidad de colaborar con todos ellos a través de nuestros técnicos municipales y todos los recursos que tenemos en el ayuntamiento. Y en esa colaboración estamos todos. Así que es un paso más el que se da hoy. Son nuevos recursos para atender a los demás que, en este caso, vienen de una entidad y creo que es importante que todos sumemos. La intervención de Cáritas no se limita a sufragar gastos de las familias, sino que impulsa la educación para mejorar las oportunidades de las personas que se han quedado sin empleo y sin recursos. En 2010, la organización interparroquial atendió a 80 familias en la comarca, mientras que trabajó en coordinación con los servicios sociales comunitarios, con otras 30. El año pasado, la cifra llegó a las 100 familias atendidas. El próximo 27 de julio, Motril celebrará un gran concierto de verano con los cantantes Juan Magán y Rebeca Brown como actuaciones estelares. El concejal de Cultura, Nicolás Navarro, junto al gerente de Espectáculos Granada, Antonio Jiménez Vela, ha presentado este evento que combina la música electrónica con el reggaetón y el hip hop. El artista catalán, que fue nominado a un premio Grammy Latino en el 2011, realizará un espectáculo multidisciplinar, donde se mezcla la música electrónica, el reggaetón y el hip hop, además de su faceta como DJ. En el concierto, además, también intervendrá la cantante de House, Rebeca Brown. Navarro dio las gracias a Jiménez Vela por apostar una vez más por Motril y traer un espectáculo musical que está llenando los escenarios de toda España y gusta al público más joven. Además, señaló que, dada la crisis actual, es difícil llenar espacios y, en cambio, estos artistas lo están logrando. Es una apuesta importante desde el Ayuntamiento de Motril, una nueva colaboración con productoras que vienen a apostar por nuestra ciudad para ofrecer actividades de calidad y que esperemos que sea un éxito. La verdad es que allí donde está yendo este espectáculo de Juan Magán está teniendo un éxito importantísimo, mucha afluencia de público. Estamos en unos momentos complicados en el mundo del espectáculo. Es difícil llenar los espacios y este artista lo está haciendo. Lo está haciendo con mucha maestría, entre otras cosas porque transmite una alegría a todos los espectadores que, la verdad, es que hacen que sea un espectáculo de diversión durante las horas que está en el escenario. Va a acompañarlo una de las vocalistas más importantes de nuestro país, Rebeca Brown, que, como saben, es una vocalista de las más relevantes dentro de la música electrónica. Para el gerente de espectáculos Granada, Antonio Jiménez Vela, también es satisfactorio traer una vez más un espectáculo de peso a Motril. Manifestó que en la industria de espectáculos musicales se está detectando un cambio de los gustos y preferencias del público. ¿Por qué esto sí está funcionando? Porque hay otro tipo de música, la gente está como más divertida, es muy variado porque vienen también unos DJs invitados y están funcionando. Eso es al margen de la crisis. Yo creo que ha cambiado el gusto porque 20 euros un chaval por mucha crisis, yo comentaba antes con ellos que los chavales con 16, 18, 20 años siempre han estado en crisis porque ellos nunca han tenido ingresos. Siempre es que le piden 10 euros a la abuela, 5 al tío y otros 5 a su padre y van a ver conciertos siempre así o así en los tiempos gloriosos de Alejandro Sanz y similares. Y ahora con esto da igual, a esto vamos. ¿Por qué? Pues porque dura más, no es el concierto frío que sale Magán o quien sea, canta, se va y se acabó. Esto dura, Magán de pronto está haciendo DJ, que canta, que es otro estilo, es otra cosa, dura muchísimo más, con lo cual se lo toman como una noche de diversión. La cita es el próximo 27 de julio a las 10 de la noche en la Plaza de Toros y las localidades se pueden adquirir de forma anticipada al precio de 20 euros en la taquilla del Teatro Calderón, Ocio Manía o en la plataforma de página web www.redentradas.com. El concejal de fiestas, Nicolás Navarro, ha realizado un adelanto de la próxima edición de la Feria de Agosto que tendrá lugar entre los días 10 y 15 de ese mes, mientras que la Feria de Días será del 10 al 12. Espectáculos gratuitos y austeridad son las líneas que diseñan la próxima Feria. La difícil situación económica ha condicionado el diseño de esta edición, algo que ha supuesto un esfuerzo importante para recortar gastos, según explicó el concejal de fiestas, que anunció una programación variada con espectáculos gratuitos. Va a haber de todo, es decir, va a haber un día de copla, va a haber un día al estilo del año pasado de flamenco, de grupos tipo siempre así, en fin, que estuvo el año pasado, de esas características. Habrá un día de rock, habrá un día de los 80 y un día también de música electrónica. Es decir, que vamos a tocar todos los panos de las ferias. Navarro explicó que la concejalía ha mantenido reuniones con los propietarios de las casetas para consensuar determinadas actuaciones y contactarán con los feriantes para la realización de modificaciones en el recinto ferial. Este año nosotros vamos a recortar el presupuesto de las fiestas, es decir, vamos a bajar a 150.000, nos va a llegar a 150.000 euros el importe, de los cuales en torno al 50% son ingresos directos de las ferias. Es decir, del canon que se paga por las casetas, del canon que pagan los feriantes, es decir, que casi el 50% ya es un dinero que lo está generando la propia feria, es decir, los caseteros, los feriantes y tal. Entonces, bueno, dentro de esos 150.000 euros tenemos muy poco margen para hacer contrataciones especiales para todos los días, pero bueno, vamos a intentar hacerlo. El nuevo recinto ferial trasladará la feria hasta la zona del complejo de piscinas municipales, tras la consulta popular en la que los motrileños eligieron este espacio como su preferido. Este cambio de ubicación estará sujeto a la consecución del centro comercial en el Cortijo del Conde, proyecto en el que el ayuntamiento trabaja con ahínco para que se genere riqueza y empleo en la ciudad. El futuro recinto ferial contará con una fisionomía diferente, ya que será un parque con zona peatonal de ocio y una infraestructura para el disfrute de los motrileños todo el año. Pero al mismo tiempo acogerá el recinto ferial tanto para la feria de noche como para la feria de día. El Área Municipal de Acción Social ha comenzado a valorar a los usuarios de teleasistencia fija que requieran de los últimos dispositivos de seguridad incorporados en el programa de teleasistencia domiciliaria, entre ellos la teleasistencia móvil, que ya es una realidad para todos los mayores y personas con discapacidad. Motivos de seguridad provocaron que la experiencia piloto del GPS para personas con demencias y la teleasistencia móvil no arraigasen en su momento en nuestro municipio. La delegada municipal de Acción Social, Ángeles López Cano, explicó que tras usanar ciertas dificultades técnicas de los localizadores y de realizar el programa piloto en Granada, Motril se acoge a la teleasistencia móvil. Esta modalidad de teleasistencia se dirige a personas que desean continuar siendo autónomas fuera de su domicilio, con la necesidad de sentirse seguras y sin tener que renunciar a su independencia y seguridad. También se dirige a personas que viven en zonas aisladas y poco pobladas, zonas rurales como pueden ser las casas de campo y nuestros anejos de puntalón, las ventillas y tablones, y que realicen actividades fuera del domicilio o se desplazan a lugares rurales para actividades de ocio. Los usuarios deben tener sus capacidades cognitivas conservadas y en un proceso normal de envejecimiento. La persona que quiera beneficiarse del servicio teleasistencia móvil previamente debe tener instalada la teleasistencia fija municipal. López Cano ha anunciado que el ayuntamiento correrá con el coste de teleasistencia fija en aquellas unidades familiares que no superen los 1.282 euros, según la ordenanza fiscal al efecto, y el usuario deberá correr con la cuota mensual de la teleasistencia móvil, que asciende a 15 euros mensuales, a abonar a la empresa contratada a Televida. La responsable de Acción Social avanzó que en un futuro próximo se conocerán los resultados de otras experiencias tecnológicas aplicadas a la teleasistencia domiciliaria adaptada a personas con dificultad en la comunicación y que se aplicará en relación a las posibilidades para mejorar la atención de este sector de la población que no puede comunicarse verbalmente. Las empresas interesadas en construir la nueva sede de la Seguridad Social de Motril podrán presentar sus ofertas hasta el día 25. La actuación cuenta con un presupuesto máximo de 11 millones y medio. Las nuevas dependencias estarán ubicadas en la zona de servicios de La Matraquilla, justo en el acceso a la ronda del mediodía, junto a la comisaría de la Policía Nacional de Motril. El nuevo edificio albergará tanto los servicios de la tesorería como los de la Secretaría General de la Seguridad Social de Motril, por lo que los habitantes de la comarca acudirán a una única sede en la que podrán encontrar toda la cartera de prestaciones que ofrece la Seguridad Social. El plazo de ejecución de la obra será de 21 meses, por lo que la nueva sede de la Seguridad Social en Motril entrará en funcionamiento previsiblemente a finales de 2014 o en las primeras semanas de 2015. La nueva sede incorporará todas las nuevas tecnologías que se emplean en la actualidad, lo que mejorará el servicio al ciudadano. Además, se ofrecerán nuevas prestaciones y ampliarán los espacios de espera, así como los de atención. En el edificio se aplicarán criterios de eficiencia energética y estará adoptado a personas de movilidad reducida.